Los micrófonos no están bloqueados, entonces déjame bloquearlos. Silenciar a todos, ya están silenciados. Ya, ¿verdad? Bueno. Empezamos, si les parece, entonces. Doctrina Secreta Cosmogénesis, tomo 1, otra vez, antecedente, segunda parte, que es lo que me pidió Isaac. Entonces vamos a entrar, vamos a hacer la invocación, esta es la que a mí me gusta. Entonces pedimos con humildad que de los corazones de las jerarquías superiores que ayudan a la humanidad, fluya un torrente de luz que nos bendiga, purifique y nos ayude a comprender las profundas verdades que vamos a estudiar juntos. Bueno, nos ponemos un poco en manos de las jerarquías que nos ayuden y entramos. El contenido que vamos a ver ahora. Reflexiones previas a la lectura de la Doctrina Secreta. Personajes claves que ayudaron a HPV a escribirla. Mundo interior y mundo exterior, asociado a los antecedentes de la Doctrina Secreta. Y al final, prácticas vivenciales para experimentar algunos de los contenidos de la Doctrina Secreta. Es decir, para poder convertirlos en una guía de vida y de esa manera poder desarrollarlos. Estas son las cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con la primera reflexión. Primera, ¿por qué es tan importante cuidar el legado que nos brinda la Doctrina Secreta? Bueno, pues hay una serie de afirmaciones de Madame Blavatsky, yo seleccioné esta nada más. Dice, el tiempo y la imaginación, o sea, dos cosas, el tiempo, el paso del tiempo y la imaginación humana, disminuyeron la pureza y la filosofía de estas grandes enseñanzas cuando durante el curso de su obra de proselitismo, es decir, de las personas que se dedicaban a divulgarlas, fueron trasplantadas del círculo secreto y sagrado de los Arats a un suelo menos preparado para las concepciones metafísicas de la India, o sea, cuando fueron llevadas a China, Japón, Siam y Birmania. La manera como fue tratada la pristina pureza de estas grandes revelaciones puede verse estudiando algunas de las llamadas escuelas budistas esotéricas de la antigüedad en su aspecto moderno. Lo que nos está diciendo aquí Madame Blavatsky es que todo lo que es la sabiduría revelada y que es pasada a la humanidad a través de los Arats, conforme va pasando el tiempo y se va aplicando la imaginación humana, sobre todo la imaginación humana, que gusta de modificar las obras originales, esto se va perdiendo, se va superficializando, y entonces de tanto en tanto tienen que volver a ayudarnos. Por esa razón entonces hay que cuidar a los libros sagrados y debido a que la doctrina secreta es un libro sagrado, pues hay que cuidarla. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión. La doctrina secreta nos ofrece herramientas para trabajar muchas cosas. La concentración, la atención, la voluntad, la lucha por ser mejores, la gestión inteligente de la mente superior, la mente inferior y la jankara. Vamos a hacer otra vez un pequeño repaso de la jankara. Dice en el lenguaje filosófico oriental, el egotismo equivale a la voz ánscrita de la jankara, derivada de aham yo, y es la conciencia del yo personal. Es el principio en virtud del cual adquirimos el sentimiento de la propia personalidad, la ilusoria noción de que el no yo, el cuerpo materia, es el yo espíritu. Esta confusión que tenemos todos a raíz de la jankara, pues va a generar en gran medida la parte de las modificaciones que hacemos a toda la sabiduría sagrada. El mana superior es el aspecto más noble y sublime de la mente, el principio inmortal de la egoidad, todos lo sabemos, el ego permanente e imperecedero que en su marcha evolutiva va recogiendo todas las experiencias más elevadas y tiende sin cesar a remontarse hacia el alma espiritual. Déjenme cerrar otra vez el micrófono, por favor. Silenciar a todos, es que había tres ahí a punto de entrar. Ya entraron, silenciamos otra vez. Ya están silenciados. Hay otra que quiere entrar, ya están. Volvemos a silenciar. Bueno. Tras repetidos nacimientos, que ya lo sabemos, reencarnaciones, el mana sentero adquiere una condición sublime, se va espiritualizando, se reconcentra en la individualidad y el hombre purificado ya, lleno de altruismo absoluto y no de egoísmo, iluminado por la luz del mana superior, goza de la visión del ojo interno, de la intuición pura, y se convierte en un verdadero genio, en un Mahatma. Entonces el hombre adquiere plenamente el libre albedrío y su voluntad obra siempre de acuerdo con la ley divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, Madame Blavatsky? Hay cosas que ya sabemos, que a lo largo de las encarnaciones, poco a poco, el mana superior se va purificando, hasta que después de muchas y muchas venidas a este plano, despertamos el ojo interno de la intuición, que es el ojo interno de la intuición pura, y poco a poco entonces terminamos la enorme secuencia de encarnaciones que todos tenemos. Esta reflexión también ya la tenemos y ahora vamos a explicarlo con un esquema. Aquí está la unidad del 1, aquí bajan las mónadas, están cayendo, viene la parte que conocemos como involución, tercera reflexión, nos ofrece la comprensión del largo viaje de la mónada. Y ya que estamos hasta abajo, empezamos a subir poco a poco, primero como un átomo primario, es decir, un átomo receptor, después de este átomo que se llama también subordinado, subimos a átomo regente. Un átomo regente es un átomo que coordina, desde el punto de vista morfogenético, como dice Rupert Sheldrake, a un grupo molecular, es decir, un jefe en pequeño de lo que sería una molécula que a su vez sigue creciendo hasta que pasa a la etapa mineral, como un mineral burdo, aquí hay un montón de cambios hasta llegar al mineral refinado. Nos sacan de esta caja, nos meten en el otro reino, que es el vegetal, empezamos como vegetales burdos, que podrían ser como hierbas, y poco a poco nos vamos refinando y sofisticando hasta llegar a flores con aromas espléndidos o árboles inmensos con una belleza sin igual. Nos sacan de este reino, nos pasan al reino animal, empezamos como animales muy burdos, los de sangre fría, y poco a poco nos vamos sofisticando y nos vamos convirtiendo en animales, en mamíferos, animales superiores y animales mucho más desarrollados, que son tres en la última escala evolutiva animal. Y finalmente entramos ya en la caja de los hombres, es decir, de los seres humanos. Y empezamos pues como seres humanos burdos, muy animalizados, poco a poco desarrollamos al pensador y el pensador poco a poco, que es al que le recae la toma de decisiones, se va perfeccionando lentamente hasta poder convertirnos a través de sus propias decisiones en hombres refinados, es decir, en seres humanos refinados. Una vez que termina nuestra cadena de encarnaciones, decidimos volver otra vez a la unidad o regresar como bodhisapas. Si ponemos una lupa a esto, aquí lo vemos con más detalle. Tenemos que este pensador, pues no va solo, tiene una serie de fuerzas, están los sentidos inferiores que le indican que está separado de todo, están las tendencias que sabemos que son las gunas, están los sentidos superiores que apenas y medio aparecen en un pensador cuando el pensador está muy influido por cama, pero al final de cuentas el pensador evoluciona y poco a poco va siguiendo este camino hasta espiritualizarnos y que esta triada que es la triada superior entonces termina el periplo en esta zona para poder pasar a la que sigue. Cuarta reflexión. Debemos saber, de acuerdo a lo que hemos leído, que durante cada día, cada hora, todo el día de cada encarnación estamos en observación, es decir, en examen. Continuamente los dioses, aquí está un pedazo de los dioses, esto es de Rafael, está observando a través de una cámara de Gesell todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues tenemos que tener cuidado porque de eso va a depender entonces el que nos mantengamos aquí en las encarnaciones o que poco a poco podamos empezar el proceso de purificación. Nos ponen decenas o centenares de pruebas y las enfrentamos con una mente reactiva o con una mente crítica y activa. Esas son las dos posibilidades. A veces aprobamos, a veces suspendemos. ¿Cómo pasa eso? Este es el pensador reactivo, el que no piensa esta es la persona receptora con todos sus principios. Aquí está la zona receptora, cuerpo físico, doble etérico, prana, cama, la mente inferior, cama manas, el pensador y la triada superior, la mente superior, budi y atma. Esto es un ser humano completo de acuerdo a lo que nos dice la teosofía. Por supuesto, en la zona receptora no vemos que tengamos todo esto, nada más nos vemos a nosotros mismos. Estas partes resultan no perceptibles, sobre todo cuando el hombre apenas está empezando en las encarnaciones como humano. De este lado tenemos un hombre muy animalizado, un ser humano animalizado que se molesta con esta persona y entonces lo agrede, es decir, lo ataca desde ciertas porciones del cuerpo físico muy influido por cama y lo lastima, lo agrede, lo ridiculiza, lo vapulea, lo golpea, lo calumnia, lo que fuera. La zona receptora es esta y si este está distraído, el pensador reactivo responde desde donde recibió el rodillazo, es decir, con otro rodillazo igual y de esa manera, aunque tenga legítimo derecho o sea legítima defensa, se mancha, es decir, se complica, suspende, los dioses que lo observan pues automáticamente le ponen suspendido. Suspendido no porque haya sido provocado, suspendido porque provocado o no, él ha activado algo para dañar a este ser humano. Pero vamos a ver de este lado al pensador activo. El pensador activo entonces es una persona receptora activa, es igual que este pero este está como más espabilado, está más atento y aquí tenemos que tiene todos los principios que ya hemos visto. Entonces, cuando recibe la provocación del hombre animalizado que está de este lado, sube la situación, como dice aquí, sube la provocación al pensador que está acá, el pensador analiza rápidamente las opciones, es decir, devuelve el daño, reclama en paz o dialoga y explora. Son diferentes tonos de azul, esta es una más superior, esta es una más intermedia y esta es una más inferior pero al final de cuentas cualquiera de estas es superior a regresar el golpe de este lado. El pensador selecciona la parte más superior y entonces busca al pensador del hombre más animalizado para entablar un diálogo ya sea para explorar o para reclamar en paz o para devolver el daño de una manera más utilizada. Esto es lo que hace el pensador activo al final de su encuentro con este hombre animalizado entonces ha aprobado de panzazo, ha aprobado con una nota sobresaliente o ha aprobado totalmente en función de la capacidad que tenga de poder normalizar esta relación. Esto es una versión más moderna prácticamente de lo mismo que nos dice la doctrina secreta. Áreas del cerebro físico vamos a analizar esta parte de acá dice el astral por medio de cama el deseo el astral entonces cama arrastra de continuo a manas a la esfera de las pasiones y deseos materiales cuando ha sido indignado o cuando ha sido de alguna manera tentado y aquí intervienen todas las estructuras del propio cuerpo físico el cuerpo físico entonces se vincula con cama cama con el astral y entonces pasa lo que nos está diciendo aquí la doctrina secreta en el tomo 1 página 228 Enrique Enrique más despacito más despacio Enrique por favor voy más despacio vamos a leer esta parte de acá entonces el astral por medio de cama el deseo arrastran de continuo a manas a la mente a la esfera de las pasiones y deseos materiales esto pasa por la misma provocación que habíamos visto en el slide anterior entonces ¿qué quiere decir? cuerpo físico se indigna a través de sus sentidos físicos se molesta esto pasa al cuerpo astral el cuerpo astral se pega a la parte cámica y entre ellos como dice aquí la doctrina secreta jalan a la mente superior hacia abajo pero la mente superior mientras está bajando tiene dos alternativas o se animaliza es decir o no detiene el jalón que le están dando o pone una barrera como dice acá pero si el hombre mejor es decir el hermana superior reacciona siempre hermanas procura escapar de la atracción fatal y dirigirá sus aspiraciones hacia atma entonces Budi vence y se llevará consigo a manas al reino del eterno espíritu y Madame Blavatsky pone a la hora de analizar en la doctrina secreta una parte pneumática cabalística y la parte pneumática teosófica también para explicar un poco lo que está sucediendo acá y este es un esquema que pone Madame Blavatsky para explicar cómo las cosas de menor densidad o más espiritualizadas tienen siempre su asiento en los Upadis los Upadis son los portadores la definición de Upadis es el vehículo portador de alguna cosa menos material que el mismo por lo tanto del espíritu el Upadis es Budi el alma el vehículo del espíritu de la mente el Upadis es el alma animal que es el Upadis de la mente superior el Upadis de la vida es el cuerpo astral y el Upadis de todos es el cuerpo físico así nos lo explica Madame Blavatsky bueno esto es entonces como para ver con todavía más detalle que es posible detener una provocación es lo que yo rescato de esta enseñanza y si se puede detener una provocación entonces requerimos estar alertas para que nos hagan lo que nos hagan nos digan lo que nos digan nos provoquen lo que nos provoquen seamos capaces de poner una tapa es decir un tapón un stop y de inmediato regresar a la mente superior a su espacio eso nos lo dice entonces esta parte de la doctrina secretaria vamos a entrar ahora una vez hechos esas consideraciones a la segunda parte se llaman complementos de la historia de la doctrina secreta vamos a analizar a la condensa Constance Weissmeister y a Robert Bowen que son dos personajes como muy importantes que de alguna manera han trabajado en la en la junto con Madame Blavatsky para la escritura de la obra vamos a empezar por la condesa quien es la condesa pues Georgina Luis Burbel de Montpincón condesa de Weissmeister nació el 28 de marzo del 38 pero del siglo XIX en Florencia Italia en 1863 se casó con su primo el conde de Weissmeister con quien tuvo un hijo el conde de Alex Raúl después de tres años de matrimonio se mudó a Estocolmo donde en el 68 el conde fue nombrado ministro de relaciones exteriores después de la muerte de su marido en 1871 ella todavía vivió varios años en Suecia esta es la primera parte de la condesa antes de su relación con Madame Blavatsky en el 79 la condesa comenzó a investigar espiritismo y en 1881 se afilió a la sociedad teosófica fue una gran enorme compañera importante para Elena Blavatsky y un apoyo esencial para el trabajo de la doctrina secreta nos ha dejado muchos textos escritos pero su obra de Ravina Isen H.P. Blavatsky and the Secret of Crime es una fuente interesantísima para el estudio sobre la personalidad de Madame Blavatsky posteriormente organizó la Teosófica Publishing Company junto con Bertrand Kingley al fin de publicar la obra de HPV tras trabajar sin descanso para difundir el mensaje teosófico la condesa falleció en 1910 aquí está la condesa en dos momentos de su vida y aquí está Nadia en esta foto entonces vemos a Olcott la condesa Vallsmeister en este lado tenemos a Aniveza y aquí tenemos a Upadal Basu esta es la introducción a la condesa ya habíamos visto parte de esto la sesión anterior este es el libro que son reminiscencias de H.P. Blavatsky sobre la doctrina secreta y está hecha por aquí dice por Constance Vallsmeister la condesa y tal es decir y colaboradores todos los que han conocido esta es una descripción muy bonita que hace la condesa de H.P. Blavatsky dice todos los que han conocido y amado a HPV han sentido que encanto irradiaba su alrededor qué buena verdaderamente y cariñosa era a veces una naturaleza infantil parecía desprenderse de ella y un espíritu de alegre chanza chispeaba en cada parte de su ser y daba a su rostro la más encantadora y atractiva expresión que yo haya visto en algún rostro humano bueno una de las maravillas de su carácter era que para cada persona ella era diferente y ya casi mucho ruido estás haciendo mucho ruido puedes bajar un poco el volumen o apagar el micrófono si disculpa pasa mucho ruido no se siente dicen que hay gente esperando hasta hay gente esperando déjenme déjenme aquí está uno dos tres cuatro cinco seis y otra vez silencian a todos ya está ah hay más espérenme y silenciamos a todos bueno vean ustedes que bonita que bonito retrato hace la condesa de Madame Blavatsky nunca la vi tratar a dos personas de la misma manera se daba cuenta de inmediato de las debilidades de carácter de cada quien y era sorprendentemente extraordinaria la manera como ella lo registraba con una intuición sobrenatural el conocimiento de sí mismo era gradualmente adquirido por quienes vivían en su diario contacto y aquellos que decidían beneficiarse con su manera práctica de enseñar podían progresar si lo deseaban pero para muchos de sus alumnos el proceso era enfadoso pues no es nunca agradable ser enfrentado a las propias debilidades y así es como muchos le volvieron la espalda pero aquellos que pudieron soportar las pruebas y permanecieron fieles pudieron reconocer en sí mismos ese íntimo desarrollo que es el único que conduce al ocultismo uno no podría tener un amigo más verdadero y fiel que H.P. Blavatsky y hoy pienso que la mayor gracia que se me ha concedido en la vida ha sido la de vivir en tan estrecha intimidad y hasta el día de mi muerte he de buscar por todos los medios posibles la forma de llevar adelante la noble causa por la cual tanto ella sufrió y se esclavizó esta es una cosa muy hermosa es una declaración que hace la condesa y nos retrata un poco la imagen de Blavatsky y nos dice que de alguna manera inspiraba solamente por estar en contacto con ella a las gentes que allí estaban para poder desarrollarse y nos dice muchas cosas más que ya cuando tengan ustedes el vídeo podrán analizar en las diferentes ramas pero esto es un regalo encantador acerca de lo que es la descripción de Madame Blavatsky vamos con más de la condesa escribiendo desde Bulburgo el 12 de marzo Mr. Sine la condesa Vastmeister le decía que ella había llegado a encontrarse tan confundida en las estancias y comentarios que no podía hacer nada al respecto entonces la señora Blavatsky escribió las primeras líneas con tinta roja y las últimas con tinta negra bueno ahora es mucho más fácil de comprender por no existir más confusión de ideas es decir Madame Blavatsky al encontrar que su ayudante más cercana que era la condesa empezó a hacerse un lío con la cantidad de cosas y citas que tenía decidió una solución que era utilizar dos tintas para que ella pudiera entonces tener claro qué cosa iba en un sitio y qué cosa iba en el otro HPV decidió pasar el verano de ese año en Ostende una playa belga y llevó el manuscrito de la doctrina secreta consigo hubo demoras en el viaje pero ella finalmente arribó el 8 de julio y encontró habitaciones apropiadas donde fijó su residencia y se unió a la condesa a los pocos meses HPV escribió el 14 de julio con el Olcott que le estaba remitiendo el manuscrito el cual no debía de retener más de un mes ya que la publicación por entregas debería comenzar ese mismo otoño y el público pagaría por adelantado únicamente porque estuviera en manos de los editores la obra debía ser publicada simultáneamente por Redway de Inglaterra y Boughton el editor de Isis en América ella enviaría a Olcott el prefacio lector y el mejor capítulo de la doctrina secreta aquí hay una peculiaridad interesante del editor de Estados Unidos el editor de Isis que era Boughton Boughton hizo tanto ruido sobre que ya venía la doctrina secreta que uno de los diarios más influyentes ya desaparecidos de Nueva York y de Boston empezaron a publicar que ya venía este gran libro de Madame Blavatsky y por ahí tengo incluso el recorte del periódico para que si da tiempo les mostraré a ustedes pero digamos que se empezó a generar una expectación para poder leer de viva voz y de frente lo que era la doctrina secreta también hubo una gran excitación en la India un grupo de intelectuales muchísimos no eran dos o tres también estaban ávidos de que pudiera ser publicada para llegar a sus manos y también le pidieron que llegara a un precio razonablemente accesible para que la gente de la India pudiera comprarlo etcétera esto es entonces lo que en relación a estas dos editoriales bueno y el mejor capítulo de la doctrina secreta propiamente dicha hay más de 600 páginas tamaño oficio para un libro introductivo preliminar y ella repite que ya escribió a Mr. Sinet respecto a la naturaleza de lo que constituía este borrador HPV mandaría esto siempre que Subarro la otra persona que la estuvo asesorando por la enorme sabiduría que tenía Subarro aprobara el capítulo primero Subarro verdaderamente era un editor y un compilador muy complejo porque corregía todo y quería que la doctrina quedara perfecta y casi casi hasta poco antes de su publicación todavía no estaba muy de acuerdo con que se publicara porque le seguía habiendo errores menores compuesto por las siete estancias tomados del libro del Sian con comentarios ella no podía desprenderse del manuscrito por no tener copia ni disponer de nadie para copiarla bueno más detalles de nuevo HPV instaba al coronel Olcott a asegurar la colaboración de Subarro para todos los puntos relacionados con el Advaitismo de Advaitia y el ocultismo de la antigua religión Aria ella requería su ayuda en lo referente a las citas antiguas y el significado oculto agregadas a su propio texto al final Subarro lo hizo y ayudó muchísimo para la edición de la obra la doctrina secreta debía ser veinte veces más erudita y oculta y explicativa perdón la otra Emilce quiere entrar perdón no 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 ya se entré perdón perdón a ver Emilce ya está ya estamos Enrique ya está muy bien ya está bueno aquí vean ustedes lo que comenta HPV he finalizado un enorme capítulo preliminar preámbulo prólogo o llámelo usted como quiera dice HPV justamente para mostrar al lector justamente para mostrar al lector que el texto tal como se desarrolla con cada sección empezando con una página traducida del libro del Siam y del libro secreto de Maitreya Buda entonces lo que dice aquí Madame Lavas que dice es que todo lo que me están enseñando todo lo que me están mostrando no es ficción es de veras claro habría que leer más partes de la doctrina secreta de la introducción para entender por qué dice no es ficción porque ella está comentando la enorme cantidad de cosas que se suponía que eran leyendas pero que las está viendo ella en la materia tal Maitreya vamos a repasar un poco de este lado nos pasamos como el libro del Siam ya lo conocemos porque venimos de antropogénesis el libro de Maitreya no vamos a verlo nos jalamos de este lado para ver qué es eso en el libro canónico Chakabatishinandasuta de Dikra Nikaya el Buda les cuenta a algunos de sus seguidores en Magada cerca de Maitreya Maitreya es la versión pali de Maitreya el amistoso que llegará a ser un Buda que es la profecía del Buda sobre Maitreya en la época en la que en esa época en la que venga este ser superior tendrá una longevidad de 80.000 años sufrirá en el mundo un hombre bendito un Arat un Buda totalmente iluminado de nombre Maitreya dotado de sabiduría y conducción un bienhechor conocedor de los mundos incomparable adiestrador de los hombres que deben ser domados maestro de dioses y humanos casi lo que hablábamos al inicio de la charla se acuerdan ustedes que había preguntado él sí que de tanto en tanto llegan enormes o representantes de enormes jerarquías muy desarrolladas para que el hombre de alguna manera pueda beber de esa sabiduría y enderezar un poco su destino volvemos de este lado dice no es ficción me fue ordenado hacerlo así para presentar un rápido bosquejo de lo que se conocía históricamente y en literatura historia clásica profana y sagrada durante los 500 años que precedieron al periodo cristiano y los 500 años posteriores o sea un gap de mil años desde antes de Cristo 500 años y 500 después acerca de la magia la existencia de una doctrina secreta universal conocida por los filósofos e iniciados de cada uno de los países y hasta por varios padres de la iglesia como Clemente de Alejandría Orígenes y otros los cuales a su vez fueron iniciados igualmente para describir los misterios y algunos ritos y puedo asegurarle que serán divulgadas las cosas más extraordinarias que se puede imaginar toda la historia de la crucifixión etcétera mostrándose que está basada en un rito tan viejo tan antiguo como el mismo mundo la crucifixión del candidato sobre el trono pruebas de ascenso del infierno etcétera etcétera todo dentro de la cultura de la raza aria bueno esto es otra vez estamos estamos viendo la enorme complejidad que representó hacer la doctrina secreta las la complicación secundaria de las personas que estaban ayudando a Madame Lavasque a escribirla específicamente de su barro y la intervención de los maestros para que la gente tuviera paciencia para que no hubiera conflictos y para incluso decirle a algunos de los que ya empezaban a ponerse nerviosos que en realidad la creación de la doctrina secreta era tripartita estaban los dos Mahatmas y Madame Lavasque y entonces de alguna otra manera esto fue avanzando en la playa esta belga hasta que finalmente se pudo concluir toda la historia toda la historia completa hasta ahora ignorada por los orientalistas se encuentra exactamente en forma exotérica en los puranas y brahmanas y con esto explicada y suplementada con lo que proporcionan las interpretaciones esotéricas esas obras están en estas famosas tablas que ya habíamos visto la vez pasada se acuerdan aquí están vienen en tablillas y están en los monasterios en muchos monasterios budistas tibetanos pues aparece mucha de la sabiduría en estas tablas que eran las que se las que se utilizaban para poder guardar la información que era transmitida por las personas con más desarrollo tengo información para llenar 20 volúmenes como Isis acuérdense que al principio se pensaba que iba a ser una profundización de Isis sin velo la doctrina secreta entonces por eso seguía ella como referenciando a esa obra como la la el de donde venía la la segunda obra de de muchísima más profundidad lo que me falta es el lenguaje y la afilidad para compilarlos entonces tengo información para llenar 20 volúmenes como Isis lo que me falta es el lenguaje y la habilidad para compilarlos el manuscrito del año 1886 es un documento extremadamente interesante está escrito con puño y letra de la condesta vastmeister y otros y algunas de las estancias lo están en tinta roja tal como fue sugerido que ya lo vimos en el slide anterior se inicia con una sección titulada a los lectores el primer párrafo comienza con la sentencia el error se precipita por un plano inclinado es decir todo el mundo lo busca para poder denostar o para poder desechar una obra importante mientras que la verdad tiene que ir penosamente cuesta arriba la frase es extraordinaria y es verdad y se confirma hoy en el 2021 que esto sigue siendo totalmente cierto cada vez que algo que es muy bueno tiene un mínimo error nosotros lo satanizamos y cada vez que algo muy malo se cuida muy bien de que no se le vea entonces nosotros lo alabamos y la verdad entonces le cuesta mucho ser aceptada ser adoptada ser respetada porque tiene que ir penosamente cuesta arriba es una frase muy buena la introducción de la obra publicada fue considerablemente ampliada en ella fue incluida la parte que empieza el volumen 1 de Isis comienza con una referencia a un libro antiguo la cual era la sección 1 del capítulo 1 en el manuscrito aunque solo parcialmente utilizada y alterada trataba de los prometidos libros herméticos y otros de la antigüedad por eso aquí está una foto de lo que sería la parte más antigua que encontré de los herméticos la sección 2 que se refería a magia blanca y negra teórica y práctica fue publicada con suplementos y cambios en el tercer volumen y quedó esencialmente casi literalmente sin cambios la sección 3 relativa al álgebra trascendental y las revelaciones de Dios sobre la representación de los nombres místicos es la sección 10 del volumen 3 con la subsección matemáticas y geometría las claves de los problemas universales mientras que la subsección 2 en el manuscrito se transformó en la sección 11 del volumen 3 el hexágono con el punto central todo lo que es la filosofía pitagórica el manuscrito este manuscrito empieza con discutiendo sobre la virtud de los nombres las opiniones de Molitor la sección 6 con la subsección 1 quien era el adepto de Tiana y que comienza con asemejanza de la mayoría de los héroes de la antigüedad tenemos uno muy peculiar que es Tiana se encuentra en la página 120 del volumen 3 la subsección 2 la iglesia romana teme la publicación de la vida de Apolonio de Tiana etcétera con esto nos podemos imaginar esto es nada más una pequeña muestra de la aquí ya tenemos ya una una cantidad muy voluminosa de sabiduría mucha de ella revelada a Madame Blavatsky y ahora el lío era cómo compilarlo organizarlo ponerlo de alguna manera para que el lector pudiera tener un orden de alguna manera y poder leerlo en enero ella escribió a Mr. Cine diciéndole que había enviado la doctrina arcaica antes de que estuviera realmente terminada porque ella estaba escribiéndola de nuevo agregando y suprimiendo tachando y reemplazando con notas recibidas de mis autoridades decía su texto fue mostrado al profesor Sir W. Crux HPV escribió más tarde a Mr. Cine que la doctrina secreta crece, crece, crece sigue creciendo y creciendo y creciendo en Ostende la famosa playa que hasta la fecha es un lugar de veraneo prosiguió la paciente labor pero HPV cayó enferma llegando a encontrarse en peligro de muerte por lo que ella creyó que el maestro le permitiría por fin ser libre se encontraba muy preocupada por la doctrina secreta y recomendó la condesa que cuidara mucho sus manuscritos y transmitiera todo al conorel Orkot con directivas para publicarlos pero HPV curó milagrosamente de nuevo una vez más ella dijo el maestro estuvo aquí me dio a elegir entre morir y quedar libre o seguir existiendo para terminar la doctrina secreta cuando yo pensé cuando yo pensé en aquellos estudiantes a los cuales se les permitía enseñar unas pocas cosas y en la sociedad teosófica en general a la cual yo había dado ya la sangre de mi corazón acepté el sacrificio dijo HP Lavaski doctor Kingsley encontró a HPV residiendo en los tendres y trabajando duramente lo que me sorprendió más en la parte que me fue dada a leer fue la enorme cantidad de citas provenientes de diversos autores yo sabía que no había biblioteca para consultar y pude ver que los libros que tenía HPV no alcanzaban a 30 volúmenes en su total de los cuales algunos eran diccionarios y otras obras contaban con dos o más tomos en esta oportunidad no vi las estancias de Xi'an si varios párrafos de catecismo oculto estaban incluidos en el manuscrito Bertram Kingley escribió de los fenómenos relacionados con la doctrina secreta tengo poco que decir he visto y verificado no pocas citas acompañadas de abundantes referencias provenientes de libros que nunca estuvieron en esa casa citas verificadas después de horas de búsqueda en algún libro raro a veces en el museo británico al cotejarlas encontré ocasionalmente el hecho curioso de que las referencias numéricas estaban invertidas por ejemplo la página 321 aparece como 123 lo cual ilustra la reversión de los objetos cuando son vistos en la luz astral por una parte las citas eran exactas en grado sumo Kingsley en el teosophist julio del 89 en la página 598 aquí hay que tener muy clara la cita para que si en las ramas lo quieren consultar puedan consultar toda la publicación en el teosophist aquí aparece la doctrina secreta al revés para darnos una idea de cómo lo veían y aquí está otra vez de las primeras doctrinas secretas que ya está remasterizada es decir arreglada como si fuera una versión moderna pero en realidad es la forma que tenía la parte antigua cuando el coronel Olcott viajaba hacia Inglaterra en agosto recibió una carta en su camarote en la cual el maestro KH le decía he tratado de poner lo menos posible a los maestros porque ya saben ustedes que a los maestros no les gusta que uno hable de ellos o los cite pero hay cosas que yo creo que son importantes que las podamos comentar en este grupo de teósofos entonces el maestro KH le decía por una carta he captado sus pensamientos sobre la doctrina secreta señor Olcott tenga la seguridad de que todo lo que en ella lo que ella no ha tomado de los libros científicos y otras obras ha sido dado sugerido por nosotros cada error y noción errónea corrigiendo y explicado por ella de las obras de otros teósofos fue corregido por mí o bajo mi indicación a ver déjenme cerrar por favor ya está bien ay perdón este es un tercero inigualado de sabiduría oculta puso en de teósofis noviembre 88 página 69 hay que hay que verificar la cita en la página mundial de la ciudad teósofica aparecen pues casi todas las obras de casi todas las de teósofis etcétera todas las publicaciones y también la rama arjuna publicó también una versión más corta de lo mismo y muchas de ellas traducidas al castellano digamos hay obras donde se puede consultar esto en la introducción al volumen uno ella escribió nada tengo por tanto que decir a mis jueces pasados y futuros pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo y sintetizo ahora en las palabras de montaigne señores aquí tengo un ramillete de flores escogidas nada hay en el mío sino el cordón que las ato es una frase célebre muy hermosa de montaigne y esto habla de un compilador de personas muy desarrolladas en donde lo que ha hecho es compilar toda la información como se compila un ramo de rosas o de flores y entonces a la hora de entregarlas dice yo no tengo nada que ver con eso lo que tengo que ver nada más es el hilo que las ato aquí tengo un ramillete de flores escogidas muy escogidas nada hay en el mío sino el cordón que las ato edición del 88 página página 17 en la de 1893 en la página 29 bueno pasamos a lo que sigue esta es una muy fea pero bueno era necesario también ponerla estoy acostumbrado a las injurias dice madame Lavasqui me hallo en relación diaria con la calumnia y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén otra vez muy poético en 1885 en su diario el coronel Olcott anota en el día 9 de enero HPV ha recibido el plan por fin para su doctrina secreta es excelente Oakley y yo intentamos hacerlo la noche pasada pero esto es mucho mejor la conspiración del matrimonio Column que ni puse la foto por razones obvias obligó a HPV dejar a diar y bajar a Europa ¿qué hicieron estos Columns? bueno la calumniaron dijeron que era que todo lo que decía era falso dañaron acusaron a Blasqui de fraude etcétera y eso ocasionó que ella se moviera entonces lo pongo en rojo para que lo tomemos en cuenta tuvo muchos ataques entre ellos que ocasionó que se moviera de residencia en marzo HPV llevó consigo el precioso manuscrito cuando me preparaba para subir al barco su barro me recomendó le escribiera la doctrina secreta y fuera mandando semanalmente lo escrito yo le prometí que lo haré y que él va a agregar notas y comentarios después que la sociedad teosófica publicara eso está en diotosofis marzo de 1925 páginas 780 está esta cita cuando la doctrina secreta esté lista será una triple producción eso también está escrito Oakley era bueno aquí está el libro donde aparece esa reseña ahora vamos con el otro ya acabamos con la condesa Weissmeister lo que vimos la sesión pasada y lo que vimos y lo que vimos en esta en esta sesión es mucho lo que hay todavía suelto de la condesa pero yo creo que ya vimos una cantidad considerable de la enorme aportación de la condesa a todo esto ahora vamos con el otro que es muy importante que es Robert Bowen ¿quién es Robert Bowen? bueno este es un comandante de un barco de la Marina Real Británica que era alumno de HPV y que estuvo con ella hasta tres semanas antes de que ella desencarnara y por lo tanto él pudo captar de viva voz en la última parte de la vida de Blavatsky un montón de ideas que son las que vamos ahora a compartir algunas de ellas aquí está comentando él ha cambiado mucho desde que estuve con ella hace dos años es maravilloso como ella se sostiene de cara a una espantosa enfermedad si uno no supiera nada y no creyera nada HPV lo convencería a uno que ella es algo fuera y más allá del cuerpo y del cerebro lo siento especialmente durante estas últimas reuniones ya que ella se ha puesto tan desvalida corporalmente que estamos recibiendo enseñanzas desde otra y más alta esfera nos parece sentir y saber lo que ella dice más bien que escucharla con nuestros oídos corporales dijo X X dijo casi lo mismo en la última noche este es el libro Madame Blavatsky on how to study theosophy de Robert Bowen y esta es la versión castellana bueno la mexicana doctrina secreta de HPV y notas tomadas por el comandante Robert Bowen en el 91 a menos de tres semanas antes de la muerte de Madame Blavatsky y hay otras hay otras versiones de lo mismo aquí es Joy Mills hablando de este mismo tema la segunda fuente importante para la comprensión de las propias recomendaciones de HPV para el estudio de la doctrina secreta son las notas recogidas por el comandante Robert Bowen que participó en las clases que ella impartía a sus discípulos particulares donde los años de 1888 hasta 1891 notas que de hecho fueron presentadas por Bowen a HPV para su aprobación y que están fechadas 19 de abril de 1891 apenas tres semanas antes de su muerte de hecho 20 días un poco menos el 8 de mayo el comentario de Bowen respecto a sus notas vale la pena citarlo esto es muy importante porque de alguna manera HPV validó estas notas que luego pues no se publicaron hasta que el hijo de Bowen las publicó años más tarde he leído este testimonio de su enseñanza a HPV preguntándole si merecía su aprobación me ha llamado tonto cerebro obtuso por imaginar que nada pueda jamás ser expresado adecuadamente en palabras pero sonreía y movía la cabeza al mismo tiempo y dijo que en realidad yo lo había conseguido mejor de lo que otro cualquiera lo hubiera conseguido jamás y mejor de lo que ella misma pudiera conseguir esta es la aprobación que hace HPV de los comentarios de Bowen Joy Mills en la conferencia dada en el Congreso Europeo de agosto del 88 en 1988 publicada en The Teosophist del Club de 1988 posteriormente traducida al castellano y publicada en Sofía en revistas oficiales de la ciudad teosófica esto aparece ahí citado que es un artículo de Joy Richard Bowen más estas notas fueron tomadas en 1891 por el comander de la Marina Real Británica Robert Bowen durante las reuniones de la Logia Blavatsky en Londres Blavatsky Lodge en 1891 cuando la Logia se había mudado a Landstrom Road y en la avenida Road número 19 a la muerte del comander Bowen su hijo el capitán PJ Bowen miembro de la Ciudad Teosófica de Dublín publicó estos notables apuntes en la revista Theosophy in Ireland enero-marzo del 32 bajo el título La Doctrina Secreta y su estudio desde entonces estas notas han sido reimpresas en varias revistas teosóficas en panfletos en todas las partes del mundo el documento está firmado el 19 de abril de 1891 sólo 20 días antes de la muerte de HPV vamos ahora con el contenido gran parte del valor de las notas de Bowen radica en que contienen principios que pueden aplicarse no tan sólo al estudio de la doctrina secreta sino a todos los estudios teosóficos en general en ellas HPV afirma repetidamente que una teosofía descriptiva no tiene que ser tomada como un cuadro necesario exacto del universo es decir no podemos quedarnos solamente con la letra de lo que dice ahí dice entonces ¿qué es? es más bien un diseño secundario que se presenta en el curso de una experiencia sobre una verdad que está por encima de las palabras más allá de la descripción y más allá de los valores relativos tal teosofía no trata de retratar la verdad sino de conducir a ella en este momento entonces HPV está diciendo que la teosofía es un conducto es un canal es una serie de enseñanza que tiene la finalidad de que uno cuando se pueda sustraer en ellas y de alguna manera seguirlas es un canal que nos lleva al desarrollo más o menos así es como yo lo tomo con las limitaciones que puede yo tener a la hora de entender lo que está diciendo se va a quedar aquí para que nosotros podamos en un momento determinado analizarlo y necesitamos analizarlo en las logias discutirlo entre varios para poder desentrañar lo que ahí está tratando de explicar HPV vamos a ver entonces ahora una idea de lo que está diciendo ahí pero de una manera más gráfica entonces recuerdan ustedes que la famosa frase de Pitágoras que también está en el pórtico de Delfos el pórtico de Delfos nada más dice hombre conocerte a ti mismo y conocerás al universo pero la frase de los pitagóricos era hombre conocerte a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses que lo habitan Pitágoras hombre conoce al universo y te conocerás a ti mismo y a los hombres que te habitan haciendo un retroecan un poco para entender cómo en los dos sentidos vamos a encontrar las cosas que buscamos esta es la alegoría del desarrollo como subir una montaña tenemos una montaña X y entonces cuando estamos más abajo pues el desarrollo interior es más bajo pero esto va subiendo y subiendo y subiendo hasta que al llegar a la punta ya tenemos un desarrollo pleno y este es un esquema pues para entenderlo en el 20% de la montaña cuando falta mucho por subir nuestra visibilidad es muy baja porque estamos todavía a una altura bastante baja y dice 20% de conocimiento muy bajo basado en el plano físico es decir estamos en la parte cámica muy alta seguimos subiendo penosamente 30% conocimiento bajo basado en el plano físico cama medio seguimos subiendo 40% conocimiento medio bajo basado en el plano físico cama bajo llegamos aquí al 50% conocimiento medio basado en el plano físico hasta el mental bajo con raciocinio bajo aquí ya estamos a la mitad 60% conocimiento medio alto aquí empieza ya el raciocinio medio arriba el discernimiento bajo al 70% aquí tenemos discernimiento medio con intuición baja pues ya vamos cerca de la punta 90% conocimiento muy alto discernimiento medio intuición media y cuando estamos hasta arriba por lo menos del periplo humano estamos en 100% del conocimiento de lo que nos está permitido conocer altísimo discernimiento alto hasta donde nos da el seso intuición alta también entonces este es más o menos el camino que todos llevamos a lo largo de muchas encarnaciones para tratar de entender lo que IHPB nos está comentando este modo de pensar dice ella es lo que los indios llaman janya yoga a medida que uno progresa en el janya yoga uno encuentra el surgimiento de concepciones que aunque uno es consciente de ellas uno no puede expresarlas ni tampoco formularlas en ninguna clase de imágenes mentales porque son demasiado sutiles para poderlas expresar de esa manera a medida que pasa el tiempo estas concepciones se formarán en imágenes mentales es decir inevitablemente para poder transmitirse pues tendrán que formarse en el formato de imágenes este es el momento de estar prevenido y rehusar a ser engañado con la idea de que la recientemente encontrada maravillosa imagen deba representar la realidad porque la realidad está arriba de la imagen porque no es así a medida que uno sigue trabajando uno encuentra que la otrora mirada imagen haciéndose opaca e insatisfactoria finalmente se marchita y es desechada es decir la imagen era un canal como ya nos dijo y como era un canal y un conducto es decir una vez que lo pasamos y llegamos al punto en el que estábamos ya no nos sirve porque ahora necesitamos una imagen más sofisticada este es otro punto de peligro porque por el momento uno queda en el vacío sin ninguna concepción que lo soporte a uno y uno puede ser tentado a revivir la imagen desechada por falta de una mejor para agarrarse el verdadero estudiante sin embargo trabajará sin preocuparse y dentro de poco ulteriores destellos sin forma arribarán las cuales nuevamente con el tiempo darán lugar a la más amplia y más hermosa imagen que la anterior pero el estudiante sabrá ahora que ninguna imagen podrá jamás representar la verdad esta última espléndida imagen se hará opaca y marchitará como todas las demás y así el proceso continúa hasta que finalmente la mente y sus imágenes son trascendidas y el estudiante entra y reside en el mundo de la no farma en la emptiness del cual todas las formas son simplemente reflejos mezquinos bueno pues aquí está fuerte lo que está diciendo y además nos está también explicando cuál es el formato que tenemos nosotros en la enseñanza y el desarrollo vamos usando las cosas que requerimos en diferentes etapas pero cuando han terminado esas etapas esto que parecía magnífico y maravilloso pues ahora ya no tiene sentido porque ya no va a servir para la etapa que sigue es una manera muy simple de decir realmente toda la riqueza que viene acá en el comentario de Bowen sobre Blavatsky yo sugerí que esto es una clase de ejercicio mental que debe ser excesivamente fatigante dice Bowen a HPV HPV sonrió asintiendo con la cabeza por sí uno no debe ser necio dijo ella y acabar en el manicomio por tratar demasiado al principio el cerebro es el instrumento de la conciencia despierta y cada imagen mental conscientemente formada significa cambio y destrucción de los átomos del cerebro sobre todo de los átomos en donde estaban los canales previos la actividad intelectual se mueve sobre caminos muy trillados del cerebro como las cookies de las computadoras y no compele ajustes repentinos déjenme apagar esto se mueve sobre caminos muy trillados del cerebro y no compele ajustes repentinos y destrucciones de su substancia esto es muy interesante porque cada vez que aprendemos algo trazamos un camino que va a facilitarle al cerebro la recanalización de los conceptos que nosotros asociemos a eso que hemos aprendido es decir si nosotros preparamos un molde para que todos esos conocimientos lleguen es más fácil para el cerebro hacer ampliaciones sobre el molde que ya hemos generado es más o menos lo que está diciendo que ya las neurociencias hablan un poco del tema ya les voy a enseñar un poco un artículo de eso pero lo que está diciendo es que esta actividad intelectual se mueve sobre caminos trillados o sea obtusos anticuados del cerebro y no compele ajustes repentinos y destrucciones en su substancia pero esta nueva clase de esfuerzo mental requiere algo muy diferente el labrado de nuevos senderos cerebrales diferentes a los trillados el acomodo en orden diferente de las pequeñas vidas del cerebro si se fuerza imprudentemente puede causar daños físicos al cerebro dice Blavatsky bueno aquí hay un artículo dice correlation of two photons in vivo imaging and FIB and SM microscopy esto lo hacen los neurocientíficos y ellos vamos a apreciar lo que pasa entre estas dos imágenes este es un formato de aprendizaje que esto es lo que está haciendo son las conexiones este es la los copios electrónicos modernos tienen imágenes de barrido es decir en continuo y los más sofisticados del mundo son los SEM estos que aparecen aquí que significa scanning electron microscopy eso significa SEM y entonces se hace una imagen de barrido y vemos cuando un cerebro renuncia a algo que sabía para empezar una nueva concepción de cualquier cosa entonces las dendritas que estaban aquí activas para moverse y comunicarse con las otras neuronas y con los otros axones con los otros telodendrones con todas las partes activas desaparecen como estaba comentando Blavatsky entonces bueno aquí viene el artículo si quieren ustedes checarlo está en el Journal of Microscopy que es muy seria volumen 259 es de 2015 página 129 bueno se hace normalmente para estos aparatos sofisticados se requiere hacer investigación muy sofisticada también pero regresamos acá de lo que estaba diciendo Madame Blavatsky en relación a lo que pasa con la destrucción de átomos del cerebro o por lo menos la recolocación de esos átomos en nuevas porciones también nos está diciendo lo muy complicado que es que nosotros formemos estos moldes a través de los cuales nos va a costar trabajo salir de ellos para reconducirnos al molde verdadero del propio desarrollo interior porque si en estos moldes ya está hemos invertido mucho y resulta pues que los moldes ya se hicieron caducos entonces o vivimos de ellos para siempre hasta terminar la encarnación o los desechamos para encontrar los moldes apropiados que nos llevan al desarrollo bueno muy a grosso modo el otro tema importante es la mentalización la mentalizar es la capacidad social y cognitiva para razonar sobre el funcionamiento de otras mentes diferentes a la nuestra fíjense bien esto que es muy interesante mentalizar la capacidad social y cognitiva para razonar sobre el funcionamiento de otras mentes diferentes a la nuestra es decir cuál es la mente diferente a la nuestra pues los escritores teosóficos siendo la ópera prima pues obviamente la doctrina secreta pero también hay otras otras obras de menor envergadura cuando llegamos nosotros como teósofos estamos en un proceso de mentalización para tratar de asociarnos o ligarnos o vincularnos o comprender lo que estas mentes están transmitiendo a través de estas obras cuando nos abrimos a escuchar opiniones de otros y no estamos firmes en nuestras creencias destruimos microestructuras cerebrales y debilitamos nuestra creencia de acuerdo a lo que dice la neurociencia pero también de acuerdo a lo que dice Blavatsky por eso las modificaciones o ataques a obras perfectas son tan perniciosas porque si empezamos a atacar con un ataque aparentemente lógico una obra sagrada que no va por ahí nos puede nos puede dejar aquí algunas cicatrices nos puede dejar aquí algunos golpes que van a modificar la capacidad que tenemos de confiar en estas obras conclusión cuando estamos en periodos de fortalecimiento de nuestras propias creencias debemos saber que las creencias se fortalecen o se debilitan es decir no podemos abrirnos a conversar con cualquiera no podemos dejarlo todo a las opiniones externas tenemos que desarrollarnos y ahí obtendremos las comprobaciones que el pensador interno de cada cual participante necesita ya la misma Blavatsky también lo dice para contactar con lo divino es preciso desarrollarse de lo contrario nos quedaremos en la versión más alta de la mente racional es decir en la frontera con lo superior esta es la parte de mentalización yo he tenido conversaciones lo sabe Isaac con personas muy metidas en este tema con cognoscitivistas muy complejos el más de todos yo creo es el que escribió seis sombreros para pensar Edward de Bono y algunos otros por el estilo entonces el problema de mentalización es un problema serio que nosotros tenemos que cuidar en nuestro propio desarrollo y esta me parece que es la última que tiene que ver con las aportaciones de Bowen la unidad fundamental de toda existencia esta unidad es una cosa enteramente diferente a la noción común de unidad es decir es una unidad pero no lo que conocemos comúnmente como unidad como cuando decimos que una noción o un ejército están unidos o que este planeta está unido por líneas de fuerza magnética o algo similar la enseñanza no es así la enseñanza es que la existencia es una cosa no una colección de cosas conectadas entre sí fundamentalmente hay un ser el ser tiene dos aspectos positivo y negativo el positivo es el espíritu o conciencia el negativo es la sustancia el sujeto de la conciencia es decir la sustancia el ser en lo absoluto es su manifestación primaria siendo absoluto no hay nada fuera de él es el ser todo es indivisible de otra manera no sería absoluto si una porción pudiera ser separada la restante no podría ser absoluta porque de inmediato se suscitaría el problema de comparación entre ella y la parte separada por eso es que es absoluta porque no puede ser dividida la comparación es incomparable con cualquier idea de la totalidad por lo tanto está claro que esta fundamental existencia una o ser absoluto debe ser la realidad en cada forma que haya aquí habla Bloaski y de este lado hay un el famoso diálogo de Menón también llamado Menón o de la virtud que es un diálogo de Platón que dice más o menos lo mismo pero aquí probablemente con menos con menos profundidad que Bloaski pero está trabajando también la misma idea entonces para alcanzar la virtud y el conocimiento y la opinión verdadera aquí está separando lo que sería la certeza dice el conocimiento es fijo permanente estable mientras que la opinión es mudable incierta insegura el conocimiento que es estable que es fijo corresponde al mundo de las ideas es decir a la parte más alta de la estructura interior de un ser humano el que se basa en la opinión si es que está fuera verdadera podría llegar a la virtud pero no enseñarla o transmitirla pues el sabio por opinión no puede dar razón de su virtud porque no la tiene lo único que tiene es el conocimiento solo un conocimiento de la causa permite dar razón y este conocimiento de la causa es la reminiscencia es decir toda la sabiduría que tenemos y a la que por intuición podemos tener acceso por la que se vincula la opinión con una causa intelegible o sea una idea por tanto la virtud no se dará por naturaleza ni sería enseñable sino que se trataría de un don divino a desarrollar por cada ser humano a través de su propio proceso de desarrollo como verán aquí también tarea para las logias para que puedan desentrañar un poco lo que se está diciendo acá terminamos esta zona y nos vamos ahora a qué hacer con la doctrina secreta estudiarla respetarla cuidarla mantenerla intacta sumar lo que las notas que vimos ahora a las que vimos la semana pasada previas a las declaraciones fundamentales que ya va a haber Isaac la próxima semana cuando empiece con la parte más sólida de la doctrina mantenerla como un preciado legado quizá el mayor legado que existe sobre lo que somos que nos dice lo que somos bueno había una reflexión ahí de Amonio Sacas entonces uno de los métodos para desarrollarnos es trabajar con las analogías es el famoso Amonio la analogía relación de semejanza entre dos cosas distintas para poder dar una enseñanza y que nosotros a través de esta relación podamos entender algo que no podemos entender si lo viéramos en su versión original ejemplo semana y año los dos tienen un inicio entonces para los que no conocen un año pero si conocen una semana y quieren saber cómo es un año entonces se les dice que el año vendría siendo como el lunes de una semana ah entonces es el inicio de eso que no sabemos que es el año así es como se hace la analogía para poder entender las cosas que no son inmediatamente visibles se llamaron analogistas a los discípulos de Amonio Sacas datado que él enseñaba así y así llamados a caso de su práctica de interpretar todas las leyendas mitos misterios sagrados por un principio de analogía y correspondencia cuya regla se encuentra ahora en el sistema cabalístico y de las escuelas de filosofía esotérica de origen bueno aquí está Amonio Sacas filósofo de Alejandría del siglo III considero con frecuencia el fundador en el neoplatonismo hay que analizarlo en las logias sexta reflexión control y dirección de uno mismo si nos está diciendo Bravaski que todo el contenido esto es no para adornar nuestra psique o para tener discusiones donde podamos convencer o discutir o debatir o lo que fuera son canales canales que nos dicen lo que somos de donde venimos a donde vamos y son canales que una vez que los transitamos aunque sea la misma redacción nos ayudan a llegar a un siguiente sitio y una vuelta una segunda lectura que hacemos a esto que habíamos leído encontramos que hay un canal todavía más rico en esa misma lectura para seguir ascendiendo es decir es una vía para llegar al desarrollo el buscador debe saber que puede reconocer y gobernar dos grandes fuerzas la de aproximación y repulsión esto es de vagabandas que ya hemos hablado de este increíble teoso la repulsión producirá división en el instante si nosotros estamos vibrando acá pues vamos a dividirlo todo la aproximación unión amistosa si nosotros estamos mirando acá podremos entonces colegiar todas las cosas hay una explicación de Pitágoras muy buena cuando se le habla a los alumnos del uno y de lo diverso y dice por ejemplo dice oiga y el cuarenta y nueve el cuarenta y nueve es un número en sí mismo está antes del cincuenta y después del cuarenta y ocho por lo tanto tiene una identidad que parte de la diversidad y dice Pitágoras sí pero finalmente el cuarenta y nueve es cuarenta y nueve veces uno y el ochenta es ochenta veces uno y el cinco es cinco veces uno y todos los números que ustedes puedan ver en la diversidad tienen como como principio colector el uno o sea han salido del uno y se han multiplicado a sí mismos y entonces hay otra vez una especie de analogía para poder entender lo que es el uno y lo diverso bueno esto aquí es un tema aquí hay un ser humano esto es el atma budi mente superior el pensador la mente inferior prana lo que habíamos visto doble técnico este es un ser humano bien integrado tiene sus principios los conoce los reconoce sabe que existen a pesar de que solo a través de sus sentidos animales puede verse a sí mismo y no ver esto pero sí ve los efectos de esto en su cuerpo y entonces un ser humano bien integrado por lo general suele integrar al resto de los seres humanos es un buen recurso para integrar y este es un ser humano disperso están todos aquí muy agrupaditos el cama y la mente inferior y el pensador de alguna manera coludido con esta parte el doble técnico con una porción que se aleja y se acerca a prana propenso a enfermedades propenso a complicaciones y muy alejado de la mente superior y bueno cuando este gobierna un grupo el que sea pues va a generar obviamente división enemistad entonces más repulsión menos aproximación porque el ser humano de por sí ya viene mal y esto es mayor aproximación menos repulsión porque el ser humano está bien integrado la doctrina secreta la lectura cuidadosa de las obras de Blavatsky nos ayudan si nos concentramos en estos canales a integrarnos a reconocer lo que realmente somos en lo profundo ¿cómo atraer a los principios superiores? si estamos dispersos primero aceptando que están allí segundo orientarse al desarrollo interior para que se abran los canales que permitan una percepción más sutil porque si no los abro pues nunca voy a percibirlos tercero llevando una vida limpia y útil a la unidad de vida y bueno aquí tenemos por ejemplo este es el mirar incompleto que se hace desde y hacia el cuerpo físico en el plano físico es un señor entonces el cuerpo físico es como una mochila en su interior lleva importantes cosas ni más ni menos que al cerebro físico y los órganos de los sentidos todos esos van en la mochila la mochila es el ejemplo la alegoría para tratar de representar lo que es el cuerpo físico con esto llevaríamos una vida orientada al ego personal hacia la separatividad conflicto desprecio de las condiciones creadas en la encarnación para poder desarrollar y si podemos vivir una vida con esto si podemos vivir una vida con esto pero estamos incompletos ¿cómo creer en esos principios que no soy capaz de ver cuando estoy apenas entrando en teosopía? bueno pues aquí hay que buscar ejemplos y el ejemplo que escogí es Yolanta la ciega que escribió Tchaikovsky más o menos por las épocas donde ya Blavatsky no estaba a finales del siglo XIX entonces hay formas de mirar vida exterior y vida interior este es el famoso Peter Illich Tchaikovsky y aquí son tres trozos de la obra la obra es que la hija de un rey es ciega no puede ver la realidad tiene que creer en ella porque no la ve porque es ciega y el padre para no hacerla sufrir ha decidido que nadie le diga que está ciega para que suponga que ser ciego es lo normal y entonces por supuesto que tiene una gran agudeza para el susurro de las aves etcétera entonces aquí viene un primer trozo dice aunque no puedo ver percibo señales que me indican que hay algo allá afuera de mí es lo que diría Yolanta el coro o escuchar cuentos de hadas Yolanta no, no quiero hacer nada estoy cansada después de todo coger algunas flores para mí me gustaría tenerlas en mis manos la fragancia de los delicados pétalos quizá me proporcionarán paz anoche no dormí en absoluto salen brillitas Laura y los sirvientes será posible que los ojos sirvan únicamente para llorar es eso así Marta y luego viene el área con gran sentimiento porque hasta ahora no he derramado lágrimas ni conocido la nostalgia ni el dolor porque mis días han transcurrido entre rosas y sonidos celestiales porque no puedo ver luego Baudemont soy un caballero de Borgoña llegado aquí por casualidad es otro momento de la ópera el rey no habrá hablado con ella para decirle que estás ciego y Yolanta si padre el señor este ha hablado conmigo me ha dicho muchas cosas de las que yo no sabía nada sus palabras fueron amables cuando me explicó que era la luz y que yo estaba triste porque no podía ver el rey maldito que has hecho señor porque me has enviado esta pena bueno alguien un guía le aclara a Yolanta que en realidad aunque solo puede sentir olfatear etcétera hay algo que ella no puede ver pero existe entonces el rey se enoja manda a matar al Baudemont pero cegado por un cariño equivocado procuraste ocultarle su desgracia pero ya ves es imposible negar la existencia de la luz fue un error créeme no se puede ocultar la verdad llega un doctor y al final cura Yolanta y Yolanta bueno aquí está hablando de lo que le había dicho Baudemont acerca de la de la posibilidad de percibir la realidad me habló del brillo de un día soleado es tan amable me reveló la verdad mi corazón se regocija con él sus palabras están llenas de amabilidad ternura y compasión le escuché con placer quiere traer a mí la luz a mi oscuridad bueno pues esta es la vida interior hay una enorme luz solo que no tenemos acceso a Dios somos ciegos a esa vida interior hasta que empecemos el sendero que nos el sendero que nos que nos proporciona las escrituras de la Bask y la vida externa que tiene ceguera la vida interior pues tiene de alguna manera una visión perfecta de todo que es la unidad de vida que no existe que para rematar es mayárica aquí hay el guía el que nos puede llevar de aquí para acá y aquí en el youtube si les llegan a ustedes hay un detalle de cómo pueden ver esta ópera porque alguna vez se presentó en Madrid y vienen ahí los títulos para poder entender cómo se desarrolla de muchas formas es una ópera aparte musicalmente muy bonita bueno la idea es que esta es la analogía a través de la cual vamos a ver qué pasa con un ser humano que no ve lo espiritual pues está ciego está ciego eso y está ciego porque tenemos una serie de prejuicios representados por el rey que no quieren que sepamos de eso pero también hay otro como Baudemont que es el que llega y nos despierta en un momento determinado el interés de que si hay algo ahí y es posible además tener acceso bueno aquí se nos complica un poco el esquema tenemos un mirar completo habíamos visto que ese es la mochila pero el de la mochila pues también tiene su dobletérico su prana su pensador su mente inferior su cama su mente superior su booty y su espíritu individualizado este no lo sabía lo vimos hace un momento en el slide dos anteriores que este nada más veía la pura mochila y el cerebro físico pero este si logra abrir los ojos y observar hacia el interior pues ya se ve completo y este es el ser humano completo con su alma sus principios interiores el cuerpo físico etcétera etcétera es el mundo interior y es el mundo externo antes de que el alma dice Madame Blavatsky pueda ver debe haberse alcanzado la armonía interior y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión es decir a esto H.P. Blavatsky la voz del silencio analogía el cargar los principios superiores a una mochila cuerpo físico algo que nuestro pensador orientado al cuerpo físico cree que es temporalmente nuestro pero en el interior profundo sabemos que no somos eso no somos mochila no somos cuerpo ahí en la mochila viaja el cerebro físico y este se confunde al pensar que su identidad está en donde está su ubicación física es decir en la mochila es decir que él es mochila cuerpo físico y teme y niega la existencia del ser que carga la mochila porque es invisible a sus sentidos físicos y la nada aterra al ego inferior séptima reflexión la capacidad transformadora de una vivencia y aquí nos vamos a apoyar un poco en esto ¿cómo construir los canales de los que nos habla Blavatsky para poder desarrollarnos? ¿cómo hacer que tanto la lectura como las experiencias que podamos provocar a lo largo de nuestra vida se conviertan en vivencias transformadoras? bueno vamos a ver aquí la vivencia una vivencia es aquella experiencia que una persona vive en su vida y que lo marca le deja ahí una huella es decir de alguna manera entra a formar parte ya de su carácter porque después de esta vivencia se transformó ya que lo que sienta y aprenda de la misma le aporta la sabiduría y aquí viene uno para que lo lean en las logias de Kierkegaard y Nietzsche aquí Nietzsche y Kierkegaard centraron las bases para la filosofía existencialista hablan un poco de lo que es la vivencia cómo ser y estar en el mundo teosóficamente cómo producir vivencias transformadoras y facilitarlas en otros bueno vamos a ver un poco para eso necesitamos una guía y aquí nos vamos a meter con Krishnamurti Krishnamurti nos dice bueno y cómo le hago para construir estos canales bueno sé generoso escucha sal de la sociedad y observa mata tus expectativas cuídate de la soberbia del que cree que sabe todo silencia tu mente frases entre dos soluciones opta siempre por la más generosa eso dice Krishnamurti solo si escuchamos podremos aprender y escuchar es un acto de silencio solo una mente serena pero extraordinariamente activa por eso habíamos hablado de lo que es el razonamiento activo puede aprender solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de una manera fundamental no lo podemos hacer desde dentro por eso nos dice acá escucha sal de la sociedad y observa para que puedas influir en ella ¿qué significa salir de la sociedad? salir de los prejuicios y condicionamientos de las formas tradicionales de vida que la propia sociedad nos ha metido ¿ha notado usted que la inspiración llega cuando no la está buscando? ¿llega cuando toda expectativa se detiene? ¿cuando la mente y el corazón se tranquiliza? pues si lo ha notado procure usted entonces generar espacios en donde estas cosas puedan replicarse porque no llegan porque usted quiera llegan como dones que se dan cuando uno hace lo correcto y aquí viene Powell es uno de los grandes poetas contemporáneos norteamericanos cuando hablaba de que la felicidad es como una mariposa dice mientras más tratas de agarrarla pues no llega pero si haces lo correcto como está diciendo aquí Krishnamurti y te sientas en un risco donde quieras la mariposa llega y se posa lentamente sobre tu ombro está diciendo entonces básicamente eso ten cuidado con el hombre que dice que sabe cuando la mente está completamente silenciosa tanto en los niveles superficiales como en los profundos lo desconocido lo inconmensurable puede revelarse pero necesitamos que la mente esté completamente silenciosa bueno aplicación del conocimiento teosófico a través de las vivencias con esto estamos viendo que una vivencia es una experiencia profunda complicada dura requiere una analogía requiere un enfrentamiento con una realidad que probablemente nos haga sufrir o nos genere dolor o nos genere un desajuste muy fuerte pero si usamos lo mejor de nosotros mismos simplemente siguiendo estas partes de los aforismos de Krishnamurti podremos llegar a una solución que a lo mejor no es la solución que nos hubieran enseñado en la universidad para regocijo del cuerpo físico es una solución diferente es una solución que llega como en las verdades parabólicas por un camino que no es el camino habitual de la lógica recta y la lógica lineal así vamos a ver una vivencia BBB visualización vivencial de Virgilio vivencial visualization o Virgilio ok este es un trabajador inquieto por conocerse recién entró a la sociedad teosófica ya sabe algunas cosas e invoca a una a un ser superior en este caso Virgilio y le dice a Virgilio llévame Virgilio muestra mi conciencia física lo que hay en mi interior déjame trascender esta ceguera que me impide contactar conmigo mismo Virgilio le dice de acuerdo yo te llevaré cierra tus ojos porque hay que cerrar los ojos hacia afuera para poder abrirlos hacia adentro y aquí está este señor en su cuerpo físico que ignora todo lo que hay aquí abajo y entonces le dice respecto al viaje voy a mover esto para poder leer imagina que estás en un lago sagrado que ya está con los ojos cerrados entras en él sientes el contacto con el agua en tu cuerpo tomas mucho aire en tus pulmones ahora te sumerges en ese estanque líquido de pronto encuentras que no necesitas respirar estando dentro puedes vivir como si fueras un ser acuático estás en otra dimensión de ti mismo este es entonces el acercamiento a la vivencia entonces se sumerge ahora abre los ojos y observa y ve pues lo lleva Virgilio por todos mira este es lo bleterico mira este es para es Santa Carana sirve para jalar lo de aquí para allá y conforme vas profundizando en el agua notarás que hay más luz que eso es al revés de lo que pasa en el plano físico porque en el océano físico pues cuando bajamos es más oscuro mientras más bajamos pero aquí no mientras más bajamos hay más luz y llegamos a la mente superior y por eso puse este émol que está sorprendido no que no había nada más allá del cuerpo físico dice este tú sorprendido mirando los cuerpos sutiles y este es Budi y aquí no acaba el tema todavía vamos para allá que se tiene una luz resplandeciente prácticamente imposible de negar observarla que esto es tu espíritu individualizado entonces luego lo sacamos ahora ya sabes que y quien eres no lo olvides lo regresamos otra vez a la superficie y después de regresarlo lo ponemos aquí y este ya vivió una vivencia a través de una visualización grupal o personal en donde ha podido entrar en contacto visual aunque sea imaginativo con las áreas que ahí existen como le decían a Yolanta bien esta es la visualización que me gustaría si quieren ustedes que yo la pueda dirigir ahorita sería bueno que la hiciéramos entonces la primera parte es la invocación que hacemos al Virgilio el guía le estamos invocando un guía interno y tenemos que imaginar que ante ti se presenta Virgil para los que quieran hacerla la voy a hacer cierren por favor sus ojos y si cierran sus ojos vamos a dirigir esta que es una visualización pequeña pero que yo creo que puede ser muy productiva si conseguimos lo que estamos buscando de ella con sus ojos cerrados los que quieran los que puedan los que deseen participar de esa manera entonces están ustedes allí en algún lugar de este mundo no hay nada a su alrededor y ustedes invocan a un guía le pusimos Virgilio porque es el guía de la doctrina del Dante pero en realidad puede ser cualquiera entonces puede ser su abuelo puede ser la persona más sabia de su vida puede ser la persona en la que crean puede ser Cristo puede ser Buda etcétera entonces imagina que entre ti se presenta tu guía y le dicen ustedes muestra por favor a mi conciencia física lo que hay en mi interior déjame trascender esta ceguera que me impide contactar conmigo mismo quiero observar los mundos sutiles que me compenetran quiero navegar por el interior de mí mismo quiero conocer a mi ser superior quiero verme y sentirme al completo una voz la de nuestro guía el personaje susurra así sea te llevaré dado que lo solicitas al interior de ti mismo seguimos con los ojos cerrados viaje imagina que estás en un lago sagrado el que quieras aguas tibias cálidas entras en él sientes el contacto del agua con tu cuerpo trata de sentirlo tomas mucho aire en tus pulmones ahora te sumerges poco a poco en este estanque líquido de pronto encuentras que no necesitas respirar estando dentro puedes vivir como si fueras un ser acuático estás en otra dimensión de ti mismo y empieza la vivencia ahora escuchas una voz que te dice te mostraré porque así lo ha solicitado tus principios superiores abre los ojos entonces ahora surgen estructuras antes invisibles observas que en ese líquido amniótico están tus estructuras dispuestas de las más cercanas a la superficie a más profundas en las más cercanas a la superficie que es donde normalmente vives está la fuente de los deseos y pasiones que se llama cama es un círculo rojo intenso con un contorno pegajoso y mal definido muy activo este se comunica con otra esfera tu mente inferior este es de color gris oscuro bordes irregulares en su interior hay una especie de pantalla donde aparecen los pensamientos provocados por cama son muchos y de diferentes tonos de gris oscuro de esta última esfera sale algo hacia arriba es un puente tiene un cartel que dice antacarana así se llama el puente en su parte de abajo es gris como mi mente inferior como tu mente inferior y en la de arriba es azul este puente llega a una esfera de color azul muy claro con el contorno perfectamente definido a diferencia de la mente inferior es muy brillante es una luz que solo admite en su seno más luz solo si es similar a la suya es tu mente superior ahora haces una pausa para contemplar lo que hasta ahora has visto algo con un contorno bien definido y azul que es tu mente superior un puente que es más ancho en la parte de abajo más delgado en la parte de arriba gris en la parte de abajo azul en la parte de arriba que se llama antacarana abajo una mente que es la mente inferior que es gris y con el contorno poco definido y abajo de esta mente una cosa roja vibrante y brillante con el contorno muy poco definido que llaman cama como centro de pasiones curiosamente mientras más profundo vas y más hay más luz a la inversa de lo que pasa en cualquier otro lado más hacia el fondo de este círculo está otra luz todavía más intensa se llama Budi el azulado color de tu mente superior observa en mayor profundidad a Budi Budi muestra un puente que va todavía más adentro un puente parecido a un cristal con un brillo intenso pero ahí no termina todo en la mayor profundidad visible está una fuente inimaginable de luz su nombre es Atma es tu espíritu individualizado contémplalo por un momento después de contemplar todo lo que tienes en tu interior con estas luces y colores ahora volvemos al inicio del recorrido volviendo a la zona donde está tu mente la superior y la inferior la inferior gris y la superior azul unidas por este puente bicolor hay allí una estructura pensante es quien decide lo que se puede pensar recibe influjos de abajo y de arriba y al final decide y de lo que decida dependerá tu destino no es cualquier cosa obsérvalo se llama Ahamkara hacia la superficie y en menor profundidad a un lado de Kama está Prana la energía que tenemos para vivir es de color amarillo intenso está conectado al sol de nuestro sistema y casi a nivel de la superficie está la fábrica de lo que somos se llama Linga Saria tu doble etérico es de color morado es como una fábrica en donde se hace permanentemente la copia es decir tú tu cuerpo recibe instrucciones que provienen que provienen del fondo de este lago para hacer la copia que eres tú en el plano físico esta copia que él fabrica sale de estos mundos sutiles y va hacia la superficie por encima del agua reproduciendo este cuerpo que es lo que crees que eres tú pero te equivocas no eres tú es solamente una parte tú eres lo que está debajo del agua ahora salgamos de pronto debes salir a la superficie ya has visto tus planos sutiles el recorrido ha concluido cuando logras sacar la cabeza notas que necesitas nuevamente respirar el agua y su profundidad han quedado atrás y ahora ya sabes quién eres aunque no lo veas no lo olvides esta es la famosa visualización para poder hacer que estas imágenes aparezcan desde el punto de vista ya con sus ojos abiertos por favor para que puedan ver que esto es realmente lo que nos compenetra esto es lo eterno la triada superior esto es mudable y aquí está el plano físico ahora a tratar de llevar la escala de oro en forma de vivencia día a día ¿cómo podemos construir cambiar transformar la escala de oro en vivencias? bueno pues es un tema que tenemos ahí Isaac y yo trabajando ¿cómo convertir en vivencia en general los ajorismos de que está compuesta esta escala de oro que nos comparte Madame Blavatsky entonces hay que tratar de definirla pero de una manera vivencial día a día para poder vivir día a día mientras duremos esa encarnación pregunta ¿qué significa? ay espérame déjenme volver a silencio pregunta ¿qué significa y de inmediato cómo se hace cómo se vive eso la escala de oro podría convertirse no meramente en una lista de reglas sino en una forma de vida con infinitos valores en el estudio de cada paso entonces si somos capaces de convertir vida limpia en una serie de vivencias que vayan en ese sentido analizando el profundo significado que tiene mente abierta de corazón puro ¿se acuerdan que Madame Lavaz que dice que esto va de menor a mayor hasta llegar a la mirada siempre fija en el ideal de progreso y la perfección humanos antes de eso valiente defensa de los que son injustamente atacados antes enérgica declaración de principios en el 10 valor para soportar las injusticias personales en el 9 obediencia a los mandatos de la verdad en el 8 leal sentido del deber hacia el maestro en el 7 presteza para dar y recibir consejo e instrucción 6 afecto fraternal para todos percepción espiritual sin velos intelecto despierto corazón puro mente abierta y vida limpia cuando ya hicimos una visualización como la que vimos hace un momento o cualquier otra de ese tipo para reconciliarnos con nuestro interior y cuando entramos en este canal vivencial de la escala de oro y construimos los puentes para desarrollarnos podemos decir que hemos acertado aquí la palabra es acertar a todo lo que esta obra increíblemente profunda nos dice y como creo que esta es la última vamos a ver algunos detalles bueno para cerrar esta parte con gratitud infinita a nuestros queridos Mahatmas y a H.P. Blavatsky por el tesoro heredado a todos nosotros la doctrina secreta que ya se encargará Isaac entonces de empezar a trabajar la próxima sesión y aquí les voy por ejemplo es el Evening Telegraph dice The Evening Telegraph de América referido es una dice lo que están haciendo en 1886 en 88 es que dice en alguna parte del diario que les ha llegado a la redacción un texto todavía no publicado que se va a publicar en junio 30 años dice es uno de los libros más fascinantes que uno puede imaginar que se han publicado de Madame Barbatsky el nuevo libro que se llama La Doctrina Secreta bueno esto también para que podamos observarlo y esto es después de haber trabajado H.P.B. sobre la buena etcétera yo creo que con esto es suficiente y podemos pasar si les parece a la parte de preguntas una vez que deje de filmar Núria por favor ya me avisas Núria vale dejo déjame